Y las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día, como se sabe el equipo íntimo empate ayer en su estadio el Alejandro Villanueva contra la DT de Tarma, cosa que ha hecho que se venga una avalancha de críticas a la dirigencia blanque azul, en especial a Bruno Mayón y piden cabezas ya que sienten que este plantel está mal armado y con él no podrán pelearle el título nacional a Universitario Cristal o Melgar, sin embargo los problemas deportivos no son los únicos por los que deben preocuparse, ya que se le vendrían algunos más fuera de las canchas, ya que la polémica contratación del técnico argentino Cristian Díaz traería más col, como se recuerda el director deportivo Bruno Marioni habría acordado todo para la llegada de su ex compañero de equipo en su tiempo de futbolistas, sin embargo ante la presión de los hinchas en redes sociales los directivos íntimos decidieron recular y romper el vínculo que tenían con el DT Gaucho, esto ya se los contamos en varios videos anteriores y si en el tema se enfrió la demanda ante la FIFA seguía en curso, el detalle la misma la trae el lavo especialista en derecho deportivo Marcelo Vizellares. El tribunal del fútbol de la FIFA corre traslado al club peruano Alianza Lima para contestar la demanda del director técnico argentino Cristian Díaz quien le reclama a próxima demanda de 600 mil dólares por incumplimiento de contrato más un cantidad de dinero por daños y perjuicios por su renuncia al club morón de la Argentina, solicitaron sanción al gerente deportivo. Aún habría que conocer la cantidad de dinero que pide el técnico Cristian Díaz por daños y perjuicios, aunque por lo general estos son mucho mayores ya que muchos hablan de un par de millones de dólares, pese a que el técnico argentino ya trabaja en el Perú al mando del cienciano, igual el argentino bajo el consejo de sus abogados y su representante siguieron con esta demanda que puede costarle a Alianza Lima el no poder contratar a jugadores nuevos para otras campañas, en todo caso no paguen todo lo que la FIFA estipule en caso pierdan dicha demanda, sin embargo hay que acotar que normalmente estos castigos del máximo monte que monopoliza el fútbol mundial demoran varios meses en poder dilucidarse, veremos entonces como acaba esta mi novela en la victoria. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau Chau! Chau!